Salimos del barrio para conocer nuevos destinos. En este país inmenso, las ciudades y los pueblos se vuelven colores, aromas y mucho, pero mucho sabor. Esto es The Barrio, temporada 3. El paraíso de los amantes del jamón crudo existe y está en Mendoza, un complejo único con más de 25 años de historia y una obsesión. Todos sus platos están elaborados con cerdo. Amigos y amigas, esto es La Posada del Jamón. Imagino que vos tenés que ser Fernando. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien y vos? Bien, hermano. Te agarré en la oficina. Mirá lo que es esto, hermano, por favor. Esto es el Valle de Uco, ¿no? El Valle de Uco, Vista Flores. Puntualmente. Veo que ya tenés los viñedos de fondo acá. Sí, bueno, ahora esperando que llegue la primavera para empezar a activarse. Me impresiona el frío. Sí, la verdad que... Porque, Rafa, de repente vienen momentos de mucho frío y ahora que levanta el sol empieza a hacer un calor terrible. Bueno, es lo bueno acá de nuestro valle que tenemos la amplitud térmica que es muy bueno para los vinos y se ve reflejado cuando uno toma un Malbec o un vino del Valle de Uco. ¿Cómo fue que empezó el negocio? Bueno, nosotros empezamos con la posada, o sea, la posada como restaurante. Hoy en día la gente lo que quiere son experiencias. Nosotros en una tablita de Rolex se escribe el nombre, en este caso, Eddy, y te pongo el número y la planta que vos podaste. Ah, doctor, es la madre de tu vino. O sea, que también puede venir cuando esté el fruto y cosechar tu uva de la planta que podaste. ¿Esto es algo que empezaste vos con tu mujer, viene de familia? No, no, en realidad esto, bueno, mis padres actualmente están. Mi hermana, que es la que está en la parte del restaurante, mi esposa, que también ayuda, mis hijos, y bueno, el grupo de gente que tenemos trabajando es como si fuera una familia también. Tenés, acá veo que están los viñedos, ¿tenés algún lugar donde acumule...? Sí, ahora vamos a ir al lugar donde están los jamones y vamos a conocer un poco de lo nuestro. Acá es donde pasa la magia, me parece. Bueno, Eddy... Estas son las... Me encantan las montañas, pero si me dejás acá, ponés una silla y me quedo a mirarlo. Este es el lugar donde nosotros curamos nuestros jamones y están como mínimo un año acá para poderlos consumir. Es como la caja fuerte nuestra. Esto es básicamente jamón crudo, digo, para hacerlo así fácil de entender. Sí, estos son los tipos serranos que se llaman normalmente y bueno, acá podemos diferenciar el serrano con el tipo malveque, por eso es que vemos una coloración distinta, más oscuro, que es lo que le da el color del malveque. Es medio agotador el tema de la cava. Para un delincuente estar mirando el botín y no poder llevárselo es un problema. Así que si te parece, me ponés a la mesa. Bueno, ha llegado el momento de la verdad. Fer, entiendo que eso es queso de cabra. Y un poco de berenjenas. Berenjenas, cabeche, tomate, remolacha. Remolacha y acá te dejo el jamón al malveque. Voy a agarrar una... Yo no sé si llegan a ver esas marcas que si compramos jamón crudo, si lo consumieron, van a ver como ciertas pintas son las inyecciones de malveque. Bueno, esto lo voy a recortar porque siempre hay que invitar gente al estudio, me da. Mirá lo que tengo acá. Ahí está. ¿Cómo se llama este? Negro, ¿no? Negro. Sí. Bueno, antes de pasar al próximo plato, ahora hay que jugar con esto. Queso de cabra, berenjena. Vamos a poner un poco de dulzor con la chemolacha. Y jamón crudo para coronar. Sabía que se iba a complicar. Mami, te querías, le estás cerreando. ¿Está lista la bondiola? Sí. Es espectacular. Ah, venía con magia. Sí, bondiola es rellena. El relleno es jamón y queso. Y arriba son unas rodajas de manzana. Fer, vos sos de comer esto, porque decís a la gente que le gusta mucho, pero a vos te gusta o no te gusta. Sí, la verdad que sí me gusta, pero bueno, después vamos a tener un plato que me gusta mucho a mí y vos también te vas a estar beneficiado. ¿Sabés qué? Pasemos una ensalada. Escuchame, mirá lo que es esto. Tiene absolutamente de todo lo que necesita un ser humano para ser feliz y estar sanamente alimentado. Pasale ahí a Aye, que está rebotando la luz al fondo. Aye, querés un poquito de ensalada. ¿Qué nos queda? El lomo Carlos V, que bueno, te va a gustar mucho. Y está con la mano vacía. Ahí está. Bueno, acá te traigo el plato de Carlos V. El renombrado Carlos V. Mamita. ¿Es ananá lo que tiene arriba? Sí, lomo de cerdo, jamón, queso y ananá. ¿A qué le llama el lomo de cerdo a esta? Que no es el solomillo, que yo lo tenía más como el lomo. El lomo es por la parte... Por la parte del lomo. De arriba del cerdo. Y bueno, es donde está el costillar. Es una parte de carne que es muy magra. ¿Es jamón crudo? Sí, jamón crudo. ¡Grande! Acá ven el ananá y el queso completa. Claro. Esto te está para que cuidar. Tomá, te lo merecés vos, porque lo estás mirando de lejos. Bueno. Metele ahí un... Muchas gracias. Está bueno. ¿Te gusta la grisa? Muy bueno. Toda la mañana cocinando el lomo. Para vos. Muchas gracias. Si andan por el Valle de Duco, ven un lugar que dice Posada del Jamón y les llama la atención el nombre, deberían saber que detrás de un gran nombre también siempre hay... una gran comida. Quesito de cabra, jamón crudo a Malbec, ya te empiezas a meter Malbec a todo. Y le pide, ya saben, señoras y señores, el Carlos V. Para experimentar. Qué país más hermoso, por favor. Mirá, Fran, a ver si le pegó. Le pegó bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Entre los viñedos del Valle de Duco irrumpe este lugar al que todos deberían visitar más de una vez. Así que sí, hasta mi próxima vuelta. ¡Suscríbete al Valle de Duco! ¡Suscríbete al Valle de Duco! ¡Suscríbete al Valle de Duco!